Hola, soy David Guzmán, jefe de ventas de Maquinaria Sonda La Molina. Hoy te queremos presentar nuestra Pilot 2022. Síguenos que te queremos hacer conocer más de este modelo. Nuestra Pilot es la camioneta de tres filas de asientos más confortable y amplia del mercado, con la que podrás realizar viajes más placenteros y sentirás la potencia del motor con seis cilindros en B y 24 válvulas, así como una suspensión trasera multilink y delantera independiente tipo MacPherson que harán de tu manejo la mejor experiencia. Cuenta con transmisión automática de nueve velocidades con la tecnología Shift by Touch. Disfruta de la pantalla de 8 pulgadas que cuenta con GPS, radio con conexión Bluetooth, entradas auxiliar USB, integración con Apple CarPlay y Android Auto. La pantalla de 8 pulgadas no solo nos permite disfrutar de entretenimiento, sino que cuenta con la tecnología Lane Watch, teniendo así una cámara lateral en el espejo derecho, que nos brinda la velocidad en los puntos ciegos al momento de tomar la curva. La nueva Pilot 2022 te ofrece una amplia capacidad de maletero con 305 litros. Nuestra Pilot tiene incorporada la tecnología Snow, las cuales te brindan la tracción más óptima para conducir. La estructura de la carrocería cuenta con la tecnología exclusiva de la marca Honda Ace, la cual te brinda mayor seguridad, permitiendo un peso menor al vehículo y brindando mayor espacio en la cabina. Honda Pilot también cuenta con la función Econ, reduciendo el consumo de combustible. El timón cuenta con un sistema de dirección EPS asistido eléctricamente, incorporando paddle shift que permite tener los cambios de la velocidad en el volante. Ven y conoce todos los modelos en nuestro local, Avenida Javier Prado Este, 6360 La Molina. Recuerda que solo en Maquinaria se encontrarás los mejores beneficios. Tienes la oportunidad de dejar tu vehículo en parte de pago. También podrás acceder a las opciones de financiamiento que brindan nuestros asesores Mactin. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para conocer otros modelos. Gracias, nos vemos en Maquinaria Sonda. ¡Gracias!